Con crespones negros en el guión de la cofradía del Nazareno en la bandera de España y en la bandera de Andalucía se ha abierto sus puertas este viernes el convento de Santa María tras dos meses cerrado al culto por la crisis sanitaria. Desde la hermandad se han tomado todas las medidas de seguridad e higiene recomendadas por el Ejecutivo con restricciones en el horario. Solo abrirá sus puertas de nueve de la mañana a una y media de la tarde y de cinco a seis y media de la tarde. También estableciendo control de aforo. Solo se permite la estancia de un total de 25 personas en la capilla. Se ha establecido también un itinerario en el interior y se ofrece gel desinfectante a todas las personas que acceden al convento. Desde la hermandad también recuerdan la obligación de llevar mascarilla. La situación que vivimos actualmente no podíamos obviarla lógicamente. Ha habido cofradías que como deferencia a los fallecidos que ha habido pues han vestido a su dolorosa de luto pero también pensamos nosotros que siendo Pentecostés y una fecha en la que hemos abierto hemos optado por, ahora lo veréis cuando entréis, pues el guión de la cofradía que es el que nos representa a todos. Lleva un crespo negro, la bandera de España y por supuesto la andaluza que no podíamos olvidarla tampoco. Y bueno, hemos también optado por una vigilancia privada o algo así, pero bueno, miembros de junta, hermanos, estamos ayudando, desinfectando bancos, controlando aforos sobre toda la capilla que es la que tiene más uso, evitando que la gente salte un poco el circuito para que no haya cruces. En fin, el círculo que hemos montado con la capilla y la nave central y de momento la gente, algunos nos han felicitado, están viendo que está todo bien organizado porque al fin y al cabo pensemos que siempre es por la seguridad de los que vienen a visitarnos. No nos falta nada, vamos, visuales para todo el público, me ha gustado muchísimo, muy bien organizado. Está todo muy bien organizado, las medidas se han tomado las normales, cada vez que se levanta alguien se desinfecta, se da ese hidroalcohólico, no se cruza ni a la entrada ni a la salida, o sea, todo y además de muy buen agrado a todo el mundo y le está gustando mucho la organización. Muy buenas, cumplen todas las normas que se han dado, muy bien señalizado, además también lo han comunicado a través de su página web, han hecho un cartel muy claro con el recorrido que hay que hacer por dentro de la capilla y de la iglesia de Santa María, los lugares de oración y muy bien organizado.